Muchas gracias, bienvenidos. Es un placer estar aquí. Alberto Menez, salvajo. Franco Bianco, que hoy toca la batería más pequeña de la historia de todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, ok. ¿En inglés o en italiano? En italiano. Entonces, debe que cantar. En inglés, debe que cantar. ¿Cuál vamos a cantar en inglés? ¿Cuál vamos a cantar en inglés?